El Real Decreto Ley 1.2015, de 27 de febrero, amplió durante dos años la Ley 1.2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que suspendía de manera inmediata los desahucios de las familias en riesgo de exclusión. La verdad es que tuvo escaso efecto real debido a la dificultad de cumplir los requisitos legales que exigía. Demasiado ruido para tan poco resultado en términos de protección de los deudores hipotecarios. El Real Decreto Ley de 2015 mejoró en parte la situación, ya que partía de que los males a los que los deudores hipotecarios se enfrentaban no eran fruto de una situación económica puntual, sino que eran factores estructurales de nuestro sistema. Pese a la mejora macroeconómica de la que alardea el Gobierno de la Nación, en nuestro país todavía existen 4.200.000 parados, de los que más de un millón llevan más de dos años en la situación de desempleo. Y hay más de 1.300.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. Todo ello hace pensar que la grave situación social que vino a justificar una medida como esta en 2013 y se prorrogó en 2015 no ha desaparecido. Desde el Ayuntamiento, en estos 20 meses de Gobierno, nos estamos esforzando al máximo para contribuir a paliar esta situación. Hoy mismo estamos interviniendo en seis lanzamientos, les repito, en seis lanzamientos, tratando de llegar a acuerdos y paralizarlos. De ahí que solicitamos al Pleno instalar al Gobierno para que valore y tramite una ampliación durante cuatro años más de la denominada moratoria hipotecaria que contiene la Ley 1.2013. Y confiamos en recabar el apoyo tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Porque debe primar ante todo y sobre todo la idea de que estamos ante una garantía de derechos humanos, el derecho a la vivienda que forma parte absolutamente radical de la dignidad humana. Por todo ello, creemos que está más que justificada una ampliación de esta medida legal, mientras que se ultima la necesaria reforma del sistema hipotecario español, que deberá integrar este mecanismo para asegurar, como señala el propio decreto ley de 2015, mejorar la justicia y el bien común.